Cuando el sol se escondía tras los montes A la vera del camino yo encontré Un anciano que llorando amargamente Esta historia de tragedia me contó Una tarde de septiembre en primavera A la chica de mis sueños la encontré Y con besos y con flores nos juramos Una eterna primavera entre los dos